Gente estamos en un nuevo idioma canal, estoy regalando le pez a Nachito aunque ya veo que tiene 4 golds Ya tiene golds gente, lo que le vamos a dar aunque sea, le vamos a dar 2 gente Le vamos a decir que ya estoy grabando Le vamos a decir que ya estoy grabando y que me mande Soli gente Que me mande Soli Y hay gente que quería decir que todos dejen Soli, que si vayan a seguirme pues soy de roblox y lo mismo Lo mismo que le quiero decir es que vayan a seguirme si quieren también tener red, a este man le voy a dar 2 El me dijo que le de una pero yo soy humilde, le voy a dar 2 Y bueno gente que todos dejen Soli, si ustedes saben que eran unas pets Les voy a decir, soy humilde, soy humilde Le voy a decir que me siento mal y te doy uno Literal si puedo grabar mano, si eres bueno Bueno gente lo que le quería decir es que todos dejen Soli, que no sé si ustedes saben que quieren que les regale pets, este haría más videos en la temática Y bueno, no quiero, ya pues te acepto la Soli Ya me la acepto Si ya somos amigos no sé por qué, pero bueno gente Gente, vamos a verle y aquí, pues acabo este video que les haya gustado mucho gente A la vez, espérate que me va a dar Gente, nos bajamos la velocidad un poquito Uy, a dónde es que nos mandaron los dos a volar No quiero hacer estos videos, pero en mucho, literal Gente, le voy a preguntar si quiere decir algo Y si no, podría que se acabe este video Está haciendo... No sé, le voy a ver unas pets o si las quito O una de dos, no sé Gente, vamos a seguir regalando pets Le voy a decir todavía No, perdón No he entendido Yo ya no he entendido Todavía no sé, bro, me dijo Bueno gente, te doy lo que quieras Dicando como lo dijo Bar Como lo dijo Juju Y como lo dijo Como lo dijeron muchoscriptores que ya tengo Primero déjame regalar Grot Warrior Ah Está bueno Bueno, está bueno Bueno gente Si ustedes quieren que les regale también a ustedes Dejen y suscríbanse Adiós